Aldo, el deudor, cree que ya la libró, pero el ex superdelegado del gobierno federal en Aguascalientes, Aldo Ruiz Sánchez, está en la mira de grupos feministas a nivel nacional, cuyas integrantes lo han colocado en la lista de los 15 candidatos señalados como deudores alimentarios y agresores sexuales. A través de la página web La Cadera de Eva, se da a conocer que la Observatoría Ciudadana Todas MX ha documentado los perfiles de aspirantes que tienen investigaciones abiertas o sentencias en su contra por alguno de los delitos mencionados. De acuerdo a esta publicación, Aldo Emanuel Ruiz Sánchez, quien a través de Morena pretende llegar a la Cámara de Diputados Federal, es señalado como deudor alimentario, investigación que consta en el expediente 10-64-2021, del cual se ha emitido ya una sentencia en su contra. Además, se hace énfasis que Aldo Ruiz cuenta con una investigación de la Secretaría de la Función Pública por desvío de recursos, usurpación de profesión, faltas administrativas, el robo de un automóvil propiedad de Morena, y por realizar fiestas que no se apegan al principio de austeridad republicana que les ha sido ordenado por su amado líder. A ello, hay que agregar que Aldo Ruiz es ya investigado por la destrucción de propaganda electoral, luego de ser videograbado retirando una lona de su contrincante panista, con tal descaro que lo hizo a plena luz del día y frente a una Cámara de Videovigilancia. Representantes de los colectivos, las constituyentes MX y todas MX acusan complicidad de Morena y del INE por permitirles ser candidatos a los 15 agresores y deudores alimentarios, y no quitarán el dedo del renglón hasta que sean debidamente sancionados.